La gente no lo nota, pero Londres está llena de estudiantes de inglés. Oye, la primera vez que estuve aquí en Inglaterra, me pegué una semana sin hablar ni palabra. Vamos, sin hablar ni palabra en inglés, porque en el español me enché. Aquí en este barrio hay gente de todo tipo, hay judíos, hay orientales, hay gente de raza negra, hay de todos sitios. Y es que está bien visitar todos los sitios que no sean solo los típicos british. La Siri es una amalgama de lenguas y culturas. Cuatro de cada diez londinenses no son anglosajones. Por lo que podemos decir que el Globo, en pleno, reparte su tiempo entre las clases, trabajando en los burgers o cuidando a los niños de otros. Bueno, pues estamos en el 159 de Brite Lane. Este es un barrio que hace 100 años era judío, sin embargo ahora es un barrio hindú. Estamos aquí en Beigel, vamos a comprar unos panecillos, que pueden ir con salmón o con buey, salado. Es más salado el buey. Vamos adentro. Bueno, pues estamos aquí con Ali, que es de Tánger, que está haciendo los bollos, donde va a ir después todo lo que nos vamos a comer. Y esto pues lleva harina, agua, levadura, un poco de sal y un poco de azúcar. Pues el agujerito de los Beigel se hace aquí en esta maquinita. Y de aquí, de aquí se pasa aquí. Se cuecen en agua muy caliente y después, mira, los van enfriando y los meten de ahí, se mete al horno. Bueno, pues de estos Beigel hacen 5.000 Beigels al día, ellos dos, prácticamente. Thank you, bye. Está para reventar, mira. Está riquísimo. Me ha costado 2 libras 30. Viene a ser unos 4 euros, más o menos. No veas cómo pica la mostaza. Pues vamos a reponer fuerza, que nos queda muchísimo que ver todavía.